Un grupo de alumnos del IPEM 324 participó del programa Córdoba Juega. Estuvimos charlando con la profesora de Educación Física Ivana Lerú para que nos cuente sobre esta participación de los chicos y cómo fueron los resultados. Y nos encontramos con la profesora de Educación Física Ivana Lerú de acá de la escuela de la IPEM 324 que nos va a contar de la participación de alumnos en el programa Córdoba Juega. ¿Cómo le fue? Hola, buenas tardes. Bueno, nuestra escuela forma parte del programa Córdoba Juega que es un programa de la provincia de Córdoba donde incluye a todos los alumnos de la educación secundaria a participar de diferentes deportes y actividades dentro del colegio. En esta instancia el IPEM 324 ha participado ya de instancias locales, instancias departamentales y estamos en la instancia regional con alumnos clasificados en atletismo, en volei su 14 femenino, en básquet su 18 masculino. Esas son las tres disciplinas que en este momento están siguiendo el curso para el camino, buscando una plaza para el provincial. En este caso tenemos que destacar la participación de todos los alumnos que ha sido muy buena. Han participado de muchos deportes en distintas localidades. Nuestra escuela forma parte de la departamental Unión Norte que corresponde a la zona de las escuelas de Silvio Pélico, Alto Alegre, San Antonio de Litín, Sintra, Chile Broste, el Instituto Secundario de Nuettinger y el IPETIM 256 de Nuettinger y el IPEM de Zaira. Estas son todas las escuelas que forman nuestra zona. Hemos participado entre nosotros en la instancia local. Los que clasificaron pasamos a la instancia departamental. Y nuestra escuela sigue en carrera con la participación de atletismo. También hay que destacar la participación del alumno Ariel Carnero, que se destacan en la disciplina de atletismo, específicamente en velocidad y en salto en largo, el cual ha sido llamado por la Federación de Atletismo de Villa María para federarse y poder participar en otro nivel por sus condiciones físicas. Desde el colegio se lo apoya al alumno para que él siga con su carrera. Ya fuimos a una entrevista con el profesor Ariel Valdemarín, que va a ser su entrenador. Y bueno, él va a empezar a prepararse para el año que viene poder participar a nivel federado en la ciudad de Córdoba, con la Asociación de Villa María de Atletismo. Bueno, desde ya nuestra escuela ha tenido una excelente participación. Quiero agradecer a los alumnos por formar parte de este proyecto, que desde Educación Física queremos fomentar esto. Y el objetivo del programa Córdoba Juega es este, poder encontrar alumnos que se destaquen en alguna disciplina, como para que puedan seguir haciendo su carrera a nivel federado o en algún otro nivel. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, le deseamos mucha suerte a los alumnos que van a la próxima instancia. Y ojalá podamos tener buenos resultados, como lo obtuvimos el año pasado, con la alumna Anaí Córdoba, que salió campeona provincial en posta con el equipo de la región. Así que bueno, desde ya muchas gracias y mucha suerte para todos los alumnos. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.